Música Hace casi siete años, el mundo entero era testigo del nacimiento de Sudán del Sur. El estado más joven del mundo. Nacido tras unos 20 años de violentos enfrentamientos con Sudán y tras un agónico proceso de paz, sus habitantes vieron en el nuevo país el comienzo de una era de prosperidad. Pero en 2013 estalló una violenta guerra civil que hoy sigue vigente. Las consecuencias de este conflicto son, entre otras, al menos 50.000 muertos, además de que casi la mitad de la población no tiene con qué alimentarse. A pesar de que en junio pasado las Naciones Unidas declararon el fin de la hambruna, la situación sigue siendo desesperada. Los actores que alzan la voz contra tales atrocidades son pocos y a menudo están silenciados por las autoridades. Entre ellos hay un grupo de artistas de la capital, Juba, que con pocos medios a su disposición tratan de lanzar su mensaje de paz. Forman la Asociación Cultural Anatabán, que en Swahili significa estoy cansado. Están haciendo diferentes tipos de trabajos de paz. Hemos trabajos, trabajos, trabajos. Hemos trabajos, donde tenemos una fábrica donde estamos tratando de crecer algunos productos que podemos traer al centro. También tenemos algo que se llama el programa de la escuela. El programa de la escuela es un proyecto donde estamos ayudando a llevar a los niños a la escuela. Tenemos diferentes eventos de la fundación, para que podamos traer a los niños a la escuela. Y luego tenemos la Band de la Lion Live, que comenzó en 2011. Tenemos alrededor de 20 miembros de la equipo, que involucran las mujeres. También tenemos grupos de danza. Tenemos danza, que hacen entrenamiento en danza. Y luego tenemos la Band de la Paz, que involucran los niños de 5 años a la edad de 12 años. Tenemos tantas bandas en el centro, alrededor de 30 bandas. Así que también involucran los niños a hacer estas actividades. Además de eso, hacemos pintura. Hemos pintura, expresamos nuestros sentimientos con pintura. Hemos pintura y todo este tipo de actividades que permiten los niños a venir juntos. La primavera pasada, Ana Tabán logró organizar su primer festival, llamado Agana. Sin ningún apoyo financiero del gobierno, los chicos de la asociación lograron reunir en Juba, en los espacios de la Casa de la Cultura, a miles de jóvenes atraídos por las actuaciones de artistas del todo el país. Agana simply means, it's ours. It's an Arabic word that translates for ours. So we are urging the youth of South Sudan to take the ownership of the country. A country that their fathers have fought for, their grandfathers have fought for. So it's about them to take up the initiative and have the country in hand for its progress, its prosperity. It's the youth who are the backbone of the country. What you see in a drawing, stick to your mind, you don't forget it. Then what you read, it's okay. And the drawing you are seeing, this is the situation we are in now. And this is the dream. This is how we want South Sudan to be. So, together, we can roll these things away, this life. Not one person that can do it, but both of us. If we join hands, men, women, the army, the youth, we can come together and roll this life away. The art can bring divided communities together. So we believe. The art can change the life of the people. In December of 2013, there began a civil war that seems to not to have a fin. They competed for the power of Salvaquir, president since the year of the independence, and Rick Machar, vice president in exile. The two insistent on the ethnic divisions between the Dinka, the ethnic group most numerous of Sudan in the South and of which form a part of Salvaquir and the Nuer, which belongs to Machar. Both parties are accused of having perpetrated acts of violence of all types against the civil population. The local press is upset, while the foreign press, especially because of logistic reasons, cannot reach the areas most affected by the violence. In Sudan, the South, concepts such as transparency, information and freedom of expression seem to be destined to be a taboo for a long time. No way you will have a dialogue when you don't have freedom of expression. It doesn't work. There are some words that you will not say because of fear. People fear that if the civil population, or rather the authority, if the general population get to learn of what is happening, or rather know they are right, or know actually this is what they should do, or rather this is what they want, then they're scared of losing control of the people. Gracias a la enorme ayuda humanitaria, mucha de la cual es proveniente de los Estados Unidos, a principios del año pasado la ONU eliminó a Sudán del Sur de la lista de países afectados por la hambruna. Actualmente, alrededor de un tercio de los 12 millones de habitantes son desplazados por los combates y el hambre. No todas las conversaciones de paz se han materializado. Los enfrentamientos continúan sin cesar y los miles de cascos azules de la ONU presentes en el territorio no han sido capaces de restringir una limpieza étnica que se está convirtiendo en un genocidio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!